Música Qué impresionante el estar disfrutando de esta mañana de invierno en nuestras laceras. Me acuerdo cuando venía con mis padres, que hoy no están, recorriendo estos lugares, disfrutando la naturaleza, disfrutando de ver la geografía, de ver nuestra historia, y hoy en día recorriéndolo para poder compartir esto que tiene nuestra lacera con todos ustedes. Música Es un momento adecuado, es un momento especial para poder mostrar nuevamente a Laceras que Laceras es pujante, como dijo San Martín. Estoy en la inmortal provincia de Cuyo, donde todo se puede, donde todo se hace. Yo soy Daniel Orozco, hecho en Lacera. Música 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 Música